Hola chicos, hoy vamos a pulgar los frenos de la Gravel, bici de carretera o Gravel. Sonos Ultegra, los tenéis. Son frenos de carretera. Lo primero que vamos a hacer es desmontar la rueda, sacar las pastillas, para que cuando metamos el aceite no contaminar ni el disco ni las pastillas. Pues nos liamos, desmontamos. Este es un kit de purga frenos, super completo. Viene para todo tipo de frenos. Lo que más sorprendido es el vasito típico de Shimano. Pero es que las de carretera de Shimano necesitan un adaptador para poder poner el vasito. Porque la rosca no es la misma. Bueno, pues aquí viene el adaptador, que es este de aquí. El vasito, en principio, tiene que venir a este tornillo de aquí. Vale, pero ya veréis que la rosca del tornillo es más gorda que la que viene en el vaso. Y hay que poner el adaptador. Super completo, eh. Viene para cortar. Vienen los separadores de las pastillas. Super completo. Vale. Yo le he puesto aquí unos... Un grueso para que no... Para que no cierren los pistones cuando sangremos. Vale. He puesto las piezas estas que se utilizan para cortar el látigo del freno. Vamos a empezar. Sacamos el taponcito. Esto entero, eh. Sacamos la gomita entera. Vale. Sacamos la funda. La funda viene así. Sacamos la funda. Sacamos el tornillito este. Que es donde está el depósito del... del aceite mineral. De Shimano. Ponemos el adaptador. Y ahora ya... Aquí ya podemos poner el vaso. Vale. El vasito. Con el bastoncito. Sobre todo la tórica. Importante. La gomita. Vale. No hace falta apretar mucho. De momento dejamos el palito puesto. Vale. Y nos vamos a la parte de atrás. Sobre todo... Líquido mineral de Shimano. No le pongáis otro. Cogemos la jerenguilla. Cogemos la jerenguilla. La llenamos. De líquido. Una llave del 7. Que ya nos viene. En el kit. Sobre todo. Que no haya nada de aire. Ni una burbujita. Ni nada. Vale. La ponemos. Vertical. Para que se vayan todas las burbujas para arriba. Sacamos el poco de aire que hay aquí. Vale. Y una vez que ya lo tenemos ahí en la puntita. Nos metemos. En el tornillo. Ahora ya podemos. Sacar el palito del vaso. Vale. El palito ya lo sacamos. Un cuarto de vuelta. Abrimos el tornillo. Con un cuarto de vuelta ya pasa el líquido. Y empezamos. A enchufarle. Así cambiamos todo el circuito de aceite. Yo lo cambio porque. La bici es nueva. Pero he llegado a casa. He tocado el freno de atrás. Y se me ha hundido la maneta entera. Entonces para. No jugármela. Para ver si hay algún. Alguna burbuja en el circuito. Lo que voy a hacer es cambiar. El líquido a los dos frenos. Vale. En principio. Me he metido una jeringuilla entera. Cierro el tornillo. Luego voy a poner el bastoncito. Y saco el tubito. Vale. Vuelvo a llenar la jeringuilla. Esto lo cepillamos un poquito siempre. Es corrosivo todo. En general no es muy corrosivo pero. Lo que ha salido en el vaso. Esto. Lo vamos a tirar. Repetimos otra vez la operación. Vale. Lo importante. No sé si veréis. Aquí. Me ha quedado una burbujita. Dentro de la jeringa. Vale. Lo importante es. Que por el tubo. No veáis. Cuando estáis metiendo el líquido. No veáis burbuja. Si veis burbuja. Tenéis que parar. Vale. Y mientras que no se mueva la burbuja de la jeringa. No pasa nada. Tú puedes ir metiendo el líquido. A la que veáis una burbujita corriendo por el tubo. Tenéis que parar. Que no entre en el circuito. Porque si no. Toda la operación que hemos hecho. No ha servido para nada. Tendríamos que volver a repetir. Otra vez. Todo entero. La burbuja. La vemos ahí. Que ni siquiera se ha movido. Yo voy a parar antes de la burbuja. Y así. Ya. Cerramos aquí. Vale. Repetimos otra vez la operación. Vale. Una vez que ya lo vemos. Totalmente limpito. Esta es una. Ya. Ya. Podemos dar por finalizada. La operación. Ahora falta mirar. A ver. Como. Está. De tacto. Sacamos el acople. Y ponemos el tornillo. Vale. Limpiamos de la zona. Cerramos. Y montamos. Y montamos la rueda. Ponemos pastillas. Seguro. Y ya podemos poner esa rueda. Un momento. Veis que aquí. Alguna vez. Vale. Pues ahora. Lo que tendríamos que hacer. Está todo bueno ya. A ver. Podríamos hacer. Como en las. Montanbite. Vale. Abrimos. Ponemos el vasito. Ponemos un poquito de líquido. Que lo vamos a hacer. Para que lo veáis. Y ahora vamos a quitar. Todas las burbujas. Que hay aquí dentro. Que pueda haber aquí dentro. Vale. Ponemos el vasito. Se no pesa mucho. Se hace falta. Y ahora vamos a echar. Líquido. Vamos a echar líquido en el dos. Vale. Con eso ya tenemos bastante. La bicicleta. En el suelo. Llenamos el depósito. Quitamos el palito. Y ahora. Hay que irle dando la manita. Veis que va saliendo burbujitas. Todo eso es. Son las burbujitas que quedan. Aquí en el depósito. Que tiene la manita. Ahora va. Súper bien la manita. Vale. Pues ya la tenemos. Ya no sale ninguna burbujita. Y va genial. El tacto es divino. Volvemos a poner el palito. Sacamos. El depósito. Y ponemos el tornillito. Ahora está perfecto. Voy a abrir la zona. Voy a abrir la zona. La gomita. Buah. Va genial. Ahora. El tacto divino. Y ahora vamos a ver cómo va. Perfecto. Esto muchas veces se rompe. Y vamos ya sin la gomita. Pero. Más vale ponerla. Porque luego. Entra. Suciedad. En la boquilla. Y cuando metemos la jeringa. Para meterle. El líquido. Toda la suciedad que hay aquí dentro. Lo metemos dentro. O sea. Súper importante. El taponcito. Bueno pilloracos. Cualquier duda. Pregunta. Me la dejo en comentarios. Y acordaros de darle like. Y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.